Amigos, nos encontramos en el Deportivo Leandro Valle con el portero... Elian Torres Arrega Platícanos un poco, ¿cómo te sentiste ayer en el torneo de porteros? Pues, como casi siempre al principio, muy nervioso, no sabía qué hacer Pero conforme fue pasando ya me fui soltando y todo salió bien Perfecto, ¿qué fue tu primer torneo de porteros? Mi primer torneo de porteros fue hace un año Y sinceramente se... a veces no... a veces no... ¿qué iba a decir? Espera ¿Qué estaba? ¿Cuál era? A veces que no era antes, como ahorita en el torneo, era muy diferente Sí, era muy diferente A veces me confundía, a veces de plano... No sabías cómo participar en el torneo Pues te deseamos lo éxito mucho y sigue trabajando La verdad, eres un gran portero, ayer te vimos y felicidades Sí, gracias